Hola a todos los trabajadores de las videoconsolas vamos a tratar de recuperar esta consola las características son que no lee los discos no mueve el lente ni gira el disco y podríamos decir que el resultado es como si la tapa estuviera cerrada, abierta, perdón lo encendemos, conectamos al televisor todo marcha bien, pero es como si la tapa estuviera abierta no hace nada ahora vamos al asunto esto suele pasar a veces cuando hacemos lo que nos pide para realizar con SWAT Magic que hacemos un puenteo con un estaño y un alambre en el sensor del frente la que va aquí, y el sensor que va en la parte posterior la que va acá atrás y en algún momento ya sea por un cautín en mal estado que calienta mucho o un cortocircuito que se hizo porque no había conexión a tierra o algo pasó que el resultado final es esto, una consola que no va a arrancar que no va a leernos ningún disco, ningún juego y bueno, con este tutorial vamos a intentar sacarlo vamos a las imágenes un poco aquí aquí les voy a mostrar en el sensor del frente como es el estado actual de la consola este es el sensor del frente aquí podemos ver como esta puenteado la parte del frente de esta pata a esta otra conexión tiene su pequeño alambre y esto es en este entonces para sustituir el botón que ya no se activa, sino que está como si estuviera siempre activado ahora vamos al sensor que está en la tarjeta en la parte de atrás este pequeño sensor que está aquí bueno, en este caso lo quitaron igual nos pide que hagamos un puenteo con un alambre o con estaño o cable desde aquí a este otro aquí se puede ver el pequeño alambrito este, para sustituir el botón y en este modo la tapa por defecto quedaría cerrada ya sea si abrimos la consola o no la abrimos y la tapa está cerrada esto con el fin de tal vez saltarse algún medio de seguridad o algo en la videoconsola para poder usar el Swap Magic o si simplemente algún reparador quito los sensores porque se quebró o algo y después de esto no pudo recuperarse la consola ahora vamos a pasar a ver el video para ver las características del funcionamiento bueno, aquí estamos frente a nuestro televisor y vamos a a ver las características físicas de el aparato en funcionamiento en no funcionamiento, perdón conectamos todo lo que necesitamos y procederemos a ver cómo trabaja la consola ok, ya tenemos todo conectado y vemos que el botón está aquí en stand-by ok, aquí el arranca y nuestro motor no gira recuerden que aunque está abierta la consola está puenteado aquí en el sensor del frente entonces estamos simulando que la tapa está cerrada pero como pueden ver no giró nuestro disco y no vimos el rayo que hay en el láser voy a volver a resetear para que vean aquí el lente que no no se ve el láser ahí reseteé el lente está muerto ponemos un disco un juego reseteo y no hay movimiento la consola está como si fuera en pausa siempre carga el sistema pero no puede cargar el juego esa pantalla nos pasa así y es cuando siempre tenemos la la consola con la tapa abierta ahora vamos a ir a la mesa de trabajo ok lo que vamos a hacer es sencillo vamos a aprovechar las dos conexiones que tienen al chip del sensor las dos conexiones que tienen este sensor y este sensor no sabemos cual fue el que perdió la la conexión con el sensor pero vamos a aprovechar una de las dos para hacer llegar esa información al sensor por alguna de las dos días ya sea si se dañó esta vamos a aprovechar la de aquí o si se dañó la de aquí vamos a aprovechar la de esta entonces es sencillo primero tenemos que dejar puenteado y si no está puenteado tenemos que puentear vamos a zafar el sensor del sensor del frente y necesitaremos un cable que nos de la conexión o que nos llegue de este punto del conector verdad aquí hasta el sensor de atrás ok voy a mostrarles como va quedando bueno aquí les muestro que ya tengo estañadas una de las puntas que vamos a ocupar y la vamos a proceder a soldar a una de las patas acuérdense que puede ser cualquiera de las dos puede ser esta o puede ser la otra porque acuérdense que ya está puenteado no vamos a quitar les repito el penteo que ya tiene por Swat Magic o se lo vamos a poner y procedemos a soldar ok sencillo ahí ya lo tenemos soldado ahora el alambre nos tiene que llegar igual en el sensor de atrás igual ya lo tengo yo aquí este previamente estañado y lo vamos a soldar voy a acomodar un segundo ok ahí lo tengo ya cercano y procedemos a soldar ok ahí ya soldado entonces lo que vamos a hacer es ahora sí probarlo en nuestro televisor a ver el resultado ahora les recuerdo una vez más no quitamos el puenteo o lo hacemos si no lo tiene el Swat Magic o para el Swat Magic y lo que hacemos es que con esto vamos a simular que tenemos la conexión y vamos a aprovechar una de las dos conexiones que está en buen estado ahora lo que vamos a hacer es conectar todo y probar nuestra consola un segundito nada más para conectar todo listo entonces vamos a hacer un reparto aquí tenemos sin el sensor puenteado y un alambre que va desde aquí hasta el sensor frontal en la parte de atrás como ya les mostré tenemos todo conectado el control ahora sí estamos completos y procedemos a probar vamos a ver la reacción del lente ok ahí ya tenemos viva nuestra consola pero para hacerlo más completo lo vamos a mostrar aquí en función reseteo nuestro disco empieza a girar y aquí tenemos ya nuestra consola funcionando les recuerdo cualquier consulta la pueden hacer mediante este video o acceder a mi a mi facebook ahí es donde tengo también otros proyectillos que tal vez le puedan ayudar este es un sitio interesante no es muy vistoso pero es interesante porque podemos realizar muchos proyectos y muchas reparaciones también si ustedes tienen algún problema con una consola y desean que yo les pueda ayudar con mucho gusto estoy a su disposición 8809 0931 espero que este tutorial les haya ayudado a revivir su consola muerta y yo sé que en el mundo hay muchas consolas muertas y esto tal vez les pueda ayudar a revivir su consola ojalá que que nadie se haga de mi de mi truquillo pero igual el fin es ayudar a la gente si necesitan ayuda igual me pueden llamar 8809 0931 que Dios los acompañe que Dios